Música Mucha experiencia ese camello Joel Rigo se camello Ya vamos a ver, están jugando cuadritos Vamos a ver quién gana 4 cuadritos Tremendo 1 Carlos Serana Camelos ya no va ¿Cuántos tantos? 13, 15 tantos Vamos a ver qué hace Después de ser un delanterazo Se ha convertido De los mejores salarios No llega ¡Aquíéntate! Ay, mi caso Pues no, 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 no Dice eso Ya, aquí saludando Unos futuros, ¿te gusta el fantasma? Libre, 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 libre Ya, no pudo, Camelito Le van, le están echando la bola Aquí al lado derecho Viene otra vez Aquí le meten todos Viene Carlitos, la abuela ¡Vamos! 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 Otra vez le está dando a la derecha Los pies Si siguen manejando así toda la derecha Va a estar difícil Llega el Camillo El Camillo Es un Este es вместе Llega el Camillo Sí. Cada vez le están pegando más duro. Se calientan la falla. Ya se la pusieron a la estrés. Se la va a acabar. No, lo vuelve a boquillar a la derecha. Se están echando todo a la trampa. Sí. Se le cambia la bola. Sí. Se le cambia la bola. Se le cambia la bola. Sí. Sí. ¿Dónde estamos, Pedrito? Sí. Tiene el Golden Boy. Sí, es que ahí está la chamba. Llega el pequinero, ya no llega. No descansen vestir porque se le pasaba el camino hoy. Mala bola. No, esta es buena. Mala bola, ¿no? ¿Buena? Sí, es buena. Es buena bola. Sí, es buena. Seis, cuatro. Seis, cuatro. ¿Cuántos puntos va a ser así? ¿Cuántos puntos va a ser así? El pichón. Aquí se levantó el Peretol. ¡Vaya! Comenten cómo se está viendo. El campeón del mundo Y acaban de ganar Lo único que aprendí de él es atravesarme Mira acá el señor El inglés está allá adentro Le tira la tabla Si llega Carlitos Si llega y le mete un 2 Y le mete la de Lulú La de Lulú le mete el estil Y dice el campeón mundial Y se empieza a calentar Y se empieza a calentar Y se empieza a calentar Es que también Mueva, se emocionó como me muevo yo Sentía que me daba en el pecho Y se me daba en la cabeza Tienes la forma Carlos, la mete, le tira la tabla, media tabla. 8 o 7 a favor del campeón mundial. Ya se la vuelven a poner, no le den la patata para los caminos. Otra vez. No, 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 no. 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 No, 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 no.